Juan, buen día. Agustín Acosta te habla. Hola Agustín, buen día. ¿Cómo estás? Consultarte sobre, vos hablabas sobre lo táctico, que el mono le pide mucha intensidad, jugar más directo. Pero específicamente a los mediocampistas, ¿qué es lo que le pide, qué es lo que te pide a vos, a Pablo y a tus compañeros? Bueno, a nosotros, a los mediocampistas, lo que más nos pide es que estemos cortos, que no nos... Que no nos filtren por el medio, que es lo primordial, porque si te filtran por el medio, ahí te escumoronan todo. Todo el sistema táctico y todo. Así que que está ordenado y que cuando tengamos la pelota, que nos animemos a jugar y que juguemos para adelante. Y que lleguemos a las dos varias.